Bueno, hemos empezado por el delito de estafa agravada, son 10 personas aprendidas. Tenemos 6 personas aprendidas de Palma Sola y 4 que son las personas que hemos aprendido como resultado del allanamiento realizado. Bueno, son las estafas virtuales que realizaban, captaban a sus víctimas a través de programas de Facebook, y bueno, utilizaban también el WhatsApp, ofrecían diferentes montos de dinero pagarles y luego no cumplían. Bueno, obtenían depósitos y bueno, ya no tenían retorno para el perjuicio de las víctimas. Tenemos 3 que han formalizado y que es el mismo modus operandi de estas 3 víctimas, pero es una investigación que está empezando. Tenemos bastantes nombres, tenemos unos 60 nombres que vamos a individualizarlos, vamos a encontrar, vamos a buscar a estas víctimas para que vengan y se apersonen, porque son los nombres que figuran en los registros. ¿La estafa era dirigida a la cárcel de Palma Sola? En coordinación, en coordinación tenemos distintos modos de cada uno, cada uno cumplía una función, entonces algunos captaban a las víctimas, otros iban a recoger los dineros, otros hacían las llamadas, otros contestaban las llamadas, otros traían personas para que presten sus números de cuentas y demás, a cambio de 50 pesos, entonces cumplían distintos roles. Sí, bueno, hemos estado haciendo operativos, pero en este momento no tenemos un resultado sobre los dineros, no sabemos dónde está, pero vamos a hacer los desdoblamientos, vamos a hacer cruces de información, porque tenemos bastante, tenemos 85 chips, tenemos celulares, agendas, víctimas, entonces que tienen que apersonarse y colaborar para saber, para pedir requerimientos, para empezar con la AFI. Gracias. 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 Gracias.